Hola, ¿qué tal? Soy Diana González y el día de hoy me acompaña Ixeli Barra y juntas les presentamos la cartelera. Iniciamos con la exposición La Colección Pascual, un atisbo, la cual reúne a Cervo de la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte ASE. Por otro lado, se impartirá la charla titulada Introducción al Modelo Educativo de la UG. Esta será el lunes 30 de abril en el Edificio de Ciencias Sociales y Humanidades. Está dirigida para la comunidad de profesores de la UG. Se están calentando motores para el segundo coloquio de Ciencia Política y Administración Pública, Elecciones 2018. ¿Qué nos depara? Se llevará a cabo del 9 al 11 de mayo en sede de San Carlos. Para ti, amante del séptimo arte, Cinemartes de Terraza trae para ti a las 8 de la noche, este 8 de mayo, Ami y Yuki, Los Niños Lobos, en la terraza de Sede Forum. Y no te puedes perder la Feria Nacional del Libro de León, en donde algunos de los profesores de nuestro campus harán presentaciones editoriales. Cultura y Patrimonio, ensayos, 29 de abril. El proceso de atención de enfermería, cuadernos de trabajo, 3 de mayo. Música y fiesta en Guanajuato. Notas sobre la vida cotidiana en dos ciudades del Bajío Porfiriano, 3 de mayo. Fichero de actividades de experimentación para niños en edad preescolar, fenómenos físicos, 4 de mayo. Estudios del abordaje interdisciplinario del arte, Dr. Tarik Torres Mujica, 6 de mayo. Todas las presentaciones serán a las 5 de la tarde. Para mayor información, en fenal.mx. Y para los amantes del rock, el 4 de mayo se presentará un concierto de rock sinfónico en el majestuoso Teatro Juárez. Para más información, pueden escribir a la dirección que aparece en pantalla. Para mayor información, visita nuestra página www.ugto.mx.campusleón.calendario. Nos vemos en otra ocasión. Y recuerden que UG me inspira. ¡Gracias!